Música Buenos días, empieza su toque de queda, Visión Política Un programa especializado, producido y conducido por Amaril Ibaré y el licenciado Antonio Hernández Buenos días Hernández Buenos días licenciada, ¿cómo está usted? Estoy bien, gracias a Dios Bueno, este es un vestuario de ejecutiva, de ministra Bueno Ay, lo que pasa es que usted me ve, usted me tiene tanto cariño que me ve con los ojos del alma y del corazón Bueno, bueno, qué bien, qué bien Mira, muchos temas socializan el día de hoy Ay sí, muchos Mira, antes de entrar a los temas que vamos a socializar Quiero darle las gracias a los médicos de la Unión Médica Ok La doctora Natalia García, neumóloga La doctora Solán Jureña, cardióloga ¿Sabe que mi mamá duró seis días internas? Ay, no lo sabía Ay sí, tenía una fuerte neumonía Me le dieron de alta el viernes como a las ocho de la noche Hacemos voto al Todopoderoso por la... Yo duré como cinco días durmiendo allá en la unión con ella Hacemos voto al Todopoderoso por la salud de doña Tulia Martínez La llevé muy mal Cuando salí del programa, el pasado domingo, cuando llegué a la casa Le encontré con la saturación en 76 Ya tú sabes, la saqué grave de la casa Pero gracias a Dios Pude llegar a tiempo a la clínica Unión Y ahí me le dieron las atenciones del lugar También quiero agradecer al doctor Daniel Rivera Que se preocupó también por su salud Y a todas aquellas personas que fueron a la clínica y me han llamado A mi diputada Soraya Suárez Muchas personas me dijeron que por qué yo no lo publiqué en las redes Entonces, ella está tan delicadita de esos pulmones Yo no quisiera ni visitas ¿Tú me entiendes? Yo hubiese ido para allá, dígame Yo lo sé, yo lo sé No, pero allá me aparecieron Brígida Pérez La compañera Sandra Sánchez Y Cicruz estuvo por allá también Entonces, varios compañeros, me entiendo Cuando se enteraron Pero yo lo mantuve oculto Porque no quería visita ¿Tú ves? Los enfermos necesitan Y todavía en la casa Quiero mantenerla un poquito armada Hasta que ella no se recupere bien Porque esos pulmoncitos están Medio delicados Pero de verdad quiero agradecer de nuevo Primero a Dios Que fue su médico divino Y a Daniel Rivera A la doctora Natalia García A la doctora Solange Ureña Por sus atenciones Qué bien Pues bien, mira Muchos temas socializados Tenemos muchos temas hoy ¿Qué revuelo ha causado La aprobación En dos lecturas En el Senado de la República En el Senado de la República El martes se conoce En la Cámara de Diputados La Ley de Extinción de Dominio Que hace dos semanas hablábamos mucho De ese tema Sí, sí Incluso Yo traje la Constitución de la República Y leí algunos artículos Y el gran debate Es que si es una ley orgánica O una ley ordinaria Pero Eso está Claro y preciso En el artículo 112 De la Constitución Es una ley orgánica Pero eso lo vamos a tratar Después de la pausa Gracias 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 Hernández Se aprobó En segunda lectura En el Senado La Ley de Extinción De Dominio Eso ha traído Unas fuertes Confrontaciones Tanto en el Congreso Como en la sociedad Claro que sí Hay muchos juristas Que se han expresado Incluso El senador del PRM De De la Romana Iván Silva Se opone Mira lo que dice Aquí El senador del PRM Por la Romana Iván Silva Desafió la línea Partidaria Al oponerse Abiertamente A la ley De extinción De dominio Y abierta Que la pieza Viola la Constitución De la República Y arrebata Derechos fundamentales A los ciudadanos Con el alegato De que se busquen Perseguir Bienes Supuestamente Ilícitos Mira La ley Es importantísima Y necesaria Pero Nada puede chocar Con la Constitución De la República Y ella misma Lo establece En el artículo 6 Que toda ley Decreto O resolución Que entre en contradicción Con ella Es nula De pleno derecho Claro que sí Y esa ley Cuando tú lees El artículo 112 De la Constitución Establece Cuáles son Las leyes orgánicas Y cuáles son Las leyes ordinarias Y las leyes orgánicas Son aquellas leyes Que tocan Y afectan Derechos fundamentales Entonces En esa ley Se establece La irretroactividad Entonces Se dice Que eso aplica Solamente Cuando las personas Están subyúdices O sea Pendiente de juicio Se aplica La retroactividad De la ley ¿Me entiendes? Si lo favorece Le favorece Al que está Subyúdice O sea Pendiente de juicio Pero en otro caso Eso no aplica Entonces Esa ley establece Que se perseguiría Para atrás Entonces Hay Una Contradición Con la Constitución De la República Que para pasar Esa ley Habría que modificar El artículo 112 De la Constitución De la Constitución De la República Porque Ya fue aprobada En el Senado En martes Se va a socializar Se va a conocer En el Congreso O sea En la Cámara De Diputados Pero Se va a aprobar También Con una Mayoría Simple Cuando la ley Establece Que debe ser Una mayoría Calificada De la dos Tercera parte De la matrícula Del Congreso O sea De 190 Diputados Habría que tener 146 votos Mínimo Y en el Senado 23 votos No sé con cuánto Se aprobó en el Senado 20 votos Acudieron 28 Senadores Y 20 votaron A favor Y lo demás Se quedaron Le dieron Le dieron Legitimidad Fueron 20 votos 20 votos Pero habían 28 No Pero él no tiene Legitimidad Porque Pero ellos se quedaron Ahí Ellos no se pusieron ¿Cómo fue? Se quedaron ahí No votaron Pero tenían que votar Pero que la Constitución es clara Tenían que votar Tiene que ser 23 votos Una mayoría calificada Y en la Cámara De Diputados Se necesitan 146 votos Y PRM Solamente tiene 96 Mira Con eso hay que Tener cuidado Luis Sabinade Hasta ahora Ha sido Un presidente Repentuoso Garantista La institucionalidad Y le ha garantizado Este país El Estado de Derecho Que se fundamente En la separación De los poderes Y en el respeto A las leyes Eso hay que Reconocérselo A Luis Y también Ha propiciado Las grandes reformas Estructurales E institucionales Luis le ha dado Institucionalidad A este país Cosa que Eso no tiene precedente No, no, no En ningún Estadista No, no Luis con todas Las acciones Ha sentado Un precedente Pues le pedimos Señor presidente Siga la misma línea Usted es un presidente Como decía El licenciado Hernández Garantista Y respetuoso Del Estado De Derecho Y respetuoso De las leyes Entonces Tenemos que tener cuidado Porque La constitución De la república Es nuestra ley De leyes Nuestra ley Sustantiva Nuestra ley Fundamental No hay ley Que esté por encima De ella Es la madre De todas las leyes Y como ella vive Como ella misma Establece en el artículo 6 Que todo lo que entra En contradicción Con ella Es nulo De pleno derecho Entonces Eso es bueno Ese tipo de leyes Por su contenido Yo creo que debe hacerse Mediante un consenso Eso es lo que están pidiendo Eso es lo que están pidiendo Participación ciudadana Ligenciada Pero a mi me llama mucho La atención Y mira Participación ciudadana Ha sido un órgano Que ha sido aliado De nuestro presidente Abinader Bueno Pero es una institución Que se maneja Con mucha Independencia Independencia E integridad Integridad Porque hay que tener coherencia Tú no puedes decir una cosa Hoy mañana otra No, no, no Y manejarse acorde A las leyes No, no puede conocer El contenido De las leyes Que son fundamentales De nuestro país Porque hay que ser Serio y coherente Entonces tú decías Que participación ciudadana Primero dice El PLD El PRD La fuerza del pueblo El Frente Amplio Hay una Pequeña contradicción Entre ellos Pero el PLD dice Que los legisladores Del PLD Van a votar A unanimidad En contra De la ley De extinción De dominio El vocero De la fuerza Del pueblo Rubén Maldonado Y el de frente Amplio Dionisio Rodríguez Dicen que Que ellos Están en contra De la ley No del contenido Sino de la forma Ellos entienden Que como decía La licenciada Amaril Librares Debe aprobarse Como una ley Orgánica Y el doctor José Dantes Rodríguez El director jurídico Miembro del comité Político Del PLD Dice que Esa ley Puede traer Muchos problemas Porque puede Inclusive Violar El derecho De propiedad Y el derecho De la seguridad Jurídica En la República Dominicana Yo creo que no Yo creo que no Porque cuál es El objetivo Principal de esta ley El objetivo Es la recuperación De los bienes Ilícitos Que se hayan atravido A través del fraude De los fondos Del Estado Las personas Que se hayan Enriquecido Ilícitamente Y esta ley Tiene Un promedio De 20 años Que pueden perseguirse Esos bienes Y Yo creo que no A pesar que es un jurista Muy calificado Doctor Dantes Reyes Pero Todo el que haya adquirido Su bien En la República Dominicana De forma honesta Nadie se le va a perseguir Aquí a nadie Se le ha quitado un bien Inclusive no se le ha quitado Un bien A los que Se lo han Adquirido Con fondos del Estado Muy poca Yo no conozco Presidencia Todavía en el país Yo no conozco Entonces El PLD Ha dicho En varias oportunidades Que el PRM Puede usar Esta ley De extinción De dominio Como arma Política Es una ley Que está creando Mucho debate Y muchas contradicciones ¿Y cómo la va a usar Como arma política? Porque Tenemos una justicia Independiente Todo lo contrario La mayoría de esos jueces Que están El presidente De la suprema corte De justicia Es un PLDista Lo sacaron Del comité central Del PLD Para llevarlo A la presidencia De la suprema corte De justicia Si la mayoría La mayoría de jueces Son PLD La mayoría de los fiscales Son PLD Incluso Luis Oye Eso no tiene precedente La historia política De este país De muchos países Que un presidente Se despojara De tanto poder Entregar la justicia A una mujer Intachable Incuestionable Con una trayectoria De vida 49 años Doña Miriam Germán Incuestionable Que nadie La puede señalar Una mujer Que siempre Cuando fue juez Y ahora también Ha actuado Y ha fallado Acorde A lo que establece La justicia Y los códigos ¿Me entiendes? Al doctor Balaguer Que se crea Todopoderoso Lo puso ella En su puesto Una vez ¿Y lo renunció? Una mujer Entonces Yo no creo Licenciada Que eso atente Contra la propiedad En la República Dominicana Lo que pasa es Que aquí hay mucho Tetaferro El gran debate Es por la ley orgánica No, no Exacto Por la mayoría Calificada Y también Por el asunto De la retroactividad ¿No es? Porque eso Lo establece La constitución Eso choca Con la constitución Es verdad Aunque quieran decir Que no Sí Afecta Derechos fundamentales ¿Me entiendes? Sí, sí Eso es verdad Que eso deben Revisarlo ¿Me entiendes? Porque es una ley Importante Y necesaria Pero No es bueno Que se apruebe Con tanto cuestionamiento ¿Me entiendes? Licenciada Lo que pasa es que Hay una cosa Aquí hay mucho Testaferro Con bienes que han sido De los fondos del estado Aquí hay mucho Testaferro El día que esa ley Se apruebe Porque mire Que alcance tiene Que esos bienes Pueden perseguirse Inclusive hasta 20 años Sí Entonces aquí hay mucho Testaferro Aquí hay muchos bienes No Enane Que no se justifican Las grandes fortunas De este país De los cuellos blancos Han sido A expensas del estado ¿Tú sabías? Uno cobraba 70 mil pesos Un alto oficial Y compró en la torre del tiempo Un apartamento Por 60 millones Calcúleme usted Usted ganando 70 mil pesos Tragando casas Ah pero tú te refieres A un ex jefe De la policía Con los hijos En el colegio Con Usted cobra Comprar un apartamento Por 60 millones de pesos Ganando 70 mil pesos mensual ¿Cómo usted justifique eso? Y ese no es el único caso Lo que pasa es que aquí hay muchos Que le temen a esa ley Que le temen Porque no pueden justificar Lo que tienen Pero oye que lo que pasa Hernández Este mismo caso De Jean Alain Cuando lo que mandan Pierden Es respeto Lo de abajo Eso es lo último Quieren la vergüenza Eso es lo último Cuando las cabezas estaban Porque te voy a decir Ay Las grandes cabezas De este entramado corrupto Todavía no han caído No, 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 no Aquí han caído Cuando se siga profundizando En ese caso Medusa Y en Odebrecht Aquí van a caer Muchas cabezas grandes Pero nadie Porque esos son los pichones Los que están hasta ahora agarrados Pero nadie se creía Que un procurador general De la república Se iba a comportar De esa manera La persona que lo han puesto ahí Para que persiga Los delitos en el país Que sea el primer delincuente Que tiene el país Eso da pena Pero la república dominicana Tiene que pedir cuenta Aquí en el país No podemos seguir así Eso afecta La educación de los pobres La salud Todo Se roba Se roba los sueños Y las esperanzas De un pueblo Que aspira A un mejor destino A mejorar su condición De vida Se roba los sueños Y las esperanzas De los pueblos Claro Parece un poema nerudiano Lo que pasa es que Cuando el corazón Está lleno de rosas Las palabras salen perfumadas Amén Amén Yo quisiera que otra ley Aquí que también Esa ley se ha dejado ahí Y no se toca Es la ley De De ordenamiento territorial Esa es una ley Tan importante En el país Pero esa No sé Que aquí la ley A veces Hubo una que Duró 19 años En el Congreso Perimía La volvían a introducir La ley de partidos La ley de partidos Duró 19 años Perimía En una legislatura Perimía En la otra Volvían En la proponía Entonces yo creo Como decía La licenciada Y como Está diciendo Participación Ciudadana Que hay que Buscar un consenso A ver si esa ley Se aprueba Desde luego Que además De tocar derechos Fundamentales Esa ley va a tocar Muchas puertas Económicas En el país Por eso Usted cree Que hay muchos Problemas Que hay mucha gente Opinando Inclusive juristas Destacados Pagos por Los grandes grupos Empresariales Pero no tanto Por los grupos Empresariales Que hay muchos No pero que Los primeros que temen Que se apruebe Esa ley Son los empresarios Porque la gente Nada más habla De los políticos Corruptos Y los empresarios Porque siempre Hay un corruptor El empresariado En todo ese entramado Que hay de corrupción Están involucrados Por eso Muchos sectores Esos poderes Fácticos Del país Esos grupos Económicos No le conviene Esa ley La tanto El pediando Bueno Pero Algún día Se va a eso Se va a aprobar Ligenciada El presidente Luis Abinader Estuvo en el Valle De Constanza Pagó 124 millones De pesos A 127 Productores Eso me recuerda A mí hablando Jorge Mera Que fue De los iniciadores De ese proyecto Y Ese Valle De Constanza Ahí dependen Muchos ríos Muchos arroyos Fue declarada Zona protegida Y los agricultores Que tenían Sus pequeños Conunco Y viven De ese medio De producción Ahora fueron Indemizados Por el presidente Casi a un millón De pesos Por cada agricultor Que bien Que bien Yo El presidente Está propiciando Acciones de verdad Para beneficiar A todos los sectores Del país Pero los agricultores Los campesinos Que nunca habían sido Tomados en cuenta En el país Los campesinos Nada más se los tomaban En cuenta Para que votaran Ni caminos vecinales Ni escuelas Ni boticas Nada Muchos rincones Del país Todavía no hay Boticas populares Yo creo que El gobierno El presidente El ministro De salud pública Que estuvo interesándose Mucho por la salud De tu madre El doctor Daniel Rivera Que tome en cuenta Eso Que visite Esos lugares Donde hace falta Una botica popular Donde Tenemos que trabajar Señores Por lo de abajo Entonces Pero Daniel Rivera Hay que resaltar Ha hecho un gran trabajo Si, si ¿Entiendes? Si, si ¿Sabes que la OMS La Organización Mundial De la Salud? De la Salud Si, le hizo un reconocimiento Al presidente Por el gran manejo Que le han dado Al asunto De la pandemia Si, si Este es uno de los países De América Latina Que tuvo mejor manejo Y más control Con el asunto Del COVID Hay que reconocerle eso Y mira, aún así Con todos los problemas Que el presidente Luis Sabinader Encontró En el país Porque yo siempre he dicho Que no le es fácil A un marinero Navegar Cuando todos los vientos Están en contra Le han sido adversos ¿Me entiendes? No es fácil Y aún así Él ha tratado De De manejar Administrar el presupuesto De una manera equilibrada ¿Economista? Es economista Santiago Tiene una inversión De 62 mil millones De pesos Eso no tiene precedentes Tú sabes que nosotros Aportamos Del 14 al 16% De Producto Interno Bruto A esta provincia La provincia de Santiago Claro Alrededor de 100 mil millones Entonces eso se le está Devolviendo En obra De bienestar social Entonces un presidente Que está Manejando Voy a irretero El presupuesto De una manera Equitativa Para que a todos Los sectores A todas las provincias Del país Le llegue el presupuesto Eso no se veía antes Antes lo que había Era una macrocefalia El 90% Del presupuesto nacional Se concentraba En la capital Porque era pensando En un aspecto electoral Como la provincia De Santo Domingo Que tiene 24% Del electorado nacional Y el distrito nacional Que tiene 12% Del electorado nacional 36 ya 36 ¿Me entiendes? Por eso concentraban Tantos recursos En En esas dos Provincias Provincias Pero ahora Luis lo está haciendo Es que no está pensando Como un político Sino como un verdadero Estadista Hoy está en la romana Presidiendo un consejo De ministro Ayer estuvo La designación De nuevo rector De la UAS Edith Trudy Beltrán También estuvo El presidente Mejía Me gustó esa foto Porque es que eso Manda Un mensaje Muy muy Un mensaje positivo Y de unidad La gente no se imagina La connotación De eso Pero Edith Trudy Beltrán Y la Rosalía Sosa Ah ganó Nuestra amiga Que aquí la promocionamos Mucho Ganó casi Con un 70% Que bien Bueno Yo espero Que este rector Edith Trudy Beltrán Rosalía Sosa Y las autoridades De la UAS Le den una nueva Connotación A la UAS Esa es la universidad De los pobres Esa es la universidad Que nada más Tiene Los 80 pesos Para pagar El transporte Aquí Los posgrados Especialmente Son demasiado Costosos La maestría La maestría Yo hice una Ya Y gasté Casi 4 millones Yo creo que Sí, sí Yo creo que eso Hay que Dinamizarlo Le vamos a hacer una Una comunicación Al rector Beltrán Al consejo Universitario A través de Rosalía Sosa De que la maestría Lleguen A los sectores Más pobres Del país ¿Por qué? Porque la mayoría De los profesionales Que salimos De las universidades Salimos con muchas Lagunas Los posgrados Son los que Verdaderamente Vienen a formar El profesional Entonces Vamos a trabajar En esa dirección Le vamos a hacer Una comunicación Lidenciada A través de Rosalía Sosa A rector Del estudio De Beltrán Y al consejo Universitario Sí Vámonos a la pausa Hernández Porque ya tenemos ¿A quién tenemos? Con nosotros Al doctor Enrique Romero Síndico Alcalde Del municipio De Puñal Una figura Médico ¿Verdad? Médico Médico Prestante Ortopeda Pero también Un gran dirigente De De la dirección Provincial Del PRM Una persona Vamos a dialogar Con él Una pieza clave En el tablero Del ajedrez político Porque se ha convertido En un ente De consenso Y unificador Ojalá aparecieran Dos o tres Romero En el PRM De Santiago En breve Retornamos ¡Gracias! 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 está con nosotros el doctor Enrique Romero, en verdad es un honor, porque por aquí han pasado diputados, regidores, le dije, Hernández, tenemos que invitar un par de alcaldes. La semana pasada tuvimos al charro, y hoy nos honra con su presencia, este prestigioso médico y alcalde del municipio de Puñal. ¿Cómo va su gestión en Puñal? Vamos a hablar de eso primero, antes de entrar a la parte política. Nosotros recibimos un ayuntamiento en una circunstancia delicada, solo camión de recolección de basura, deudas, el país cerrado por la pandemia. Cuando deciste que en Puñal había basura acumulada desde la Navidad hasta abril. Nosotros en esa realidad comenzamos a desarrollar una gestión con el apoyo del empresariado al principio, porque tengo que decir la verdad, los primeros dos meses no estábamos en el gobierno, pero nos tocó puertas y aparecieron camiones, aparecieron prestados, otros rentados, y logramos controlar la parte del aseo público. Entonces desde ahí nos dedicamos también a enfrentar la pandemia como alcalde, dándole apoyo con marcarillas, manita limpia, fumigaciones, aporte de alimentos y todo eso, y reorganizando lo que era la parte financiera del ayuntamiento de Puñal. A tal fin que hoy Puñal cuenta con siete camiones compactadores, tres grandes, tres pequeños y un buoteito para la recolección de basura. No tenían ni siquiera una camioneta, hoy tenemos tres buenas camionetas nuevas, todas. Habían dos motores, hoy hay once motores que son propiedades del ayuntamiento. Pero en ese interín de tiempo de allá hasta acá, nosotros hemos podido hacer 46 obras, hemos hecho canchas, varias, hemos intervenido los play, también se ha hecho policlínica, acera, contene, bacheo, plazoleta, cazaclub. O sea, se ha transformado y se ha adecuado la gerencia de lo que era el ayuntamiento de Puñal a lo que es el municipio hoy. O sea, para nadie es un secreto que el municipio que más está creciendo en la provincia de Santiago, es el municipio de Puñal. Y es una inversión que sobrepasó casi tres mil millones de dólares, tanto combinando el Estado con lo privado, pues se están haciendo 17 mil apartamentos. ¿Cuántos, doctor? 17 mil apartamentos se están haciendo en Puñal. Pero usted tiene que se están invirtiendo cientos de millones de dólares en la ampliación del aeropuerto, en la ampliación de la autopista, en la construcción de nuevas empresas, 16 nuevas empresas se están construyendo en Puñal. Empresas exportadoras de vehículos, empresas agroindustriales como Blueby Hall, va para allá. Pero también en Puñal le está pasando a Santiago que todavía se le declara provincia de turismo de salud. Pero las grandes inversiones que se están haciendo adecuando, centros adecuados para eso se están haciendo ahí en Puñal, en el grupo EMA. Es una inversión de 57 millones de dólares de empresarios médicos y no médicos que están ahí. Entonces tú tienes un municipio que ha hecho una explosión en el desarrollo social. La zona franca, incluso allá cuando nosotros entramos tenía 7 mil empleados y hoy tiene 14 mil y pico. Y están pidiendo 4 mil y pico que aproveche este medio para todo el que quiera trabajar en la zona franca en Puñal de trabajo. Excelente. ¿Cuánto percibe el ayuntamiento de Puñal por la ley de transferencia, la ley 166 y los arbitrios? Porque todos los moteles casi de Santiago están en ese sector. La ley de transferencia se aplica con el sexo del 2010. Y allá se reciben 4 millones de 400 mil pesos. Pero nosotros hemos logrado eficientizar los cobros y sobrepasamos eso en cobranzas. Oye. Pues para el mes es que se puede llegar hasta 7 millones. Pero estamos casi 100%. Yo hablaba con Víctor y Víctor me decía, ese es el único ayuntamiento que está en ese nivel ahora mismo. O sea, cobrar igual o más que lo que recibe. Bueno, eso, eso. Que bien. Porque nosotros desde que llegamos y instauramos ya, como hace el presidente, una vintanilla única. Quitamos los señores que andaban con el Martelletti City, el talonario de recibo, haciendo recibo rojo. Para evitar distracciones. Y llevando cosas de tarde a casa de nadie. Nosotros tenemos ayuntamiento centralizado. Usted puede ir a Puñal, puede llevar su proyecto, lo evalúa el comité técnico, el manejamiento urbano y todas las cosas. Lo remite ante los regidores y aplica para ahí a la sala capitulada. De acuerdo a las resoluciones vigentes. Sale de ahí. No hay que ir a ningún regidor a llevarle nada a nadie. Nosotros no hemos cuidado de eso. Excelente. Para que el empresario fluye. Por eso hoy, todo el mundo quiere construir Puñal, porque Puñal tiene buenos terrenos para la construcción. Pero además de buenos terrenos para la construcción, todos los terrenos de Puñal están titulados. O sea, que es fácil para el financiamiento. Excelente. Pero además de eso, usted tiene un ayuntamiento que no es una traba. Usted llega a un proyecto y se lo va a trancar dos años ahí, porque usted no ha dado lo que se le pidió. El peaje. Entonces, en ese sentido hoy tenemos un ayuntamiento y un municipio que está totalmente floreciendo y naciendo en las alturas de Santiago. La parte sur se está convirtiendo en una gran metrópoli. Excelente. Santiago Conurba, con cuatro grandes municipios, Villa González, Tamboril, Lisey y ahora Puñal, que tiene sus dos distritos, Guayabal y Canabacoa. Y nosotros nos hemos manejado dentro de la municipalidad con toda la hermandad posible con los síndicos distritales. Y hemos entendido. No, pero Juan siempre ha sido una persona... Tanto Juan, tanto Fior, que los problemas de Guayabal son también de Puñal. Sí, sí. Y que los problemas de Canabacoa también son de Puñal. Excelente. ¿Por qué tenemos que llevarlo a la par? Excelente. Porque no hay diferencia de kilómetro. Entre Puñal y Canabacoa es una calle. Sí, eso es. Entre Puñal y Guayabal es la carretera vieja que divide desde el lado de Guayabal y desde el lado de Puñal. ¿Usted es nativo de Puñal? Nacido y criado al lado de Puñal. Doctor, yo sé que mi cuñada Dominga Ortega está disfrutando mucho este programa. Que ella me lo menciona mucho a usted. Saludos, un abrazo para Dominga. Mi esposa Miguelina, un abrazo aquí a mi cuñada. Una verdad cosa que nosotros, doctor, hemos estado haciendo énfasis en los sueldos que devengan los empleados municipales. Es una cosa que nosotros siempre... No sé cómo han transformado ahora con la nueva ley de... Con la AFP, que la pensión inclusive... No sé si había fondos de pensiones antes. Yo creo que la liga sí, pero muy píjico. Una persona a veces salía con 20 años trabajando en un ayuntamiento y 25 con 2.000 pesos de pensión. ¿Qué está pasando? Se está trabajando. Primero la ley 8701 y la seguridad social. Establecieron como mínimo cotizables 10.500 pesos. Todo el mundo sabe que los obreros, ni incluso los ayuntamientos grandes, no ganan 10.500 pesos. Entonces después de un pleito con FEDOMU, la intervención del presidente, se estableció un salario mínimo de 5.400 pesos cotizables. Entonces ya toda pensión, cuando vaya, queda por encima de los 5.000 pesos. Pero se está trabajando en la modificación de la ley 8701. Se está trabajando, esperando ahora el censo de noviembre, que no va a medir, y entonces va a elevar los ingresos de la mayoría de los territorios. O sea, en el caso de Puñal, Puñal recibe transferencias como si tuviera 23.500 habitantes. ¿Cuánto tiene Puñal? Actualmente, sumando los dos distritos, pasamos de los 100.000. ¡Wow! Doctor, los distritos municipales, los de Canabacoa y Guayabal, ¿los nombra el ayuntamiento de ustedes? No, no. La ley electoral, ellos son... Es por elecciones. Pero hay unos amarras legales a través de la ley de medio ambiente, a través de la ley de municipio, donde, por ejemplo, los usos de suelos se autorizan en el ayuntamiento principal. Los registros inmobiliarios se hacen en el ayuntamiento municipal. O sea, un directo no le puede aprobar un edificio, porque tiene que ir a plenamente igual. Los distritos municipales no tienen, según establece la ley 176 y 107, no tienen departamentos de planeamiento urbano. Solamente el municipio cabecera. Todo, como él acaba muy bien de decir, que debe ser aprobado por Puñal. Pero además de eso, todo síndico cabecera debe saber que tiene que trabajar por los distritos, porque usted no hace nada con desarrollar el municipio cabecera y sus distritos queden detrás. Por ejemplo, Canabacoa es el distrito que menos pobreza tiene en este país, de acuerdo a las líneas para el Subén. Pero también Puñal es el municipio que menos pobre tiene, y Guayabal. Estamos ahí en esa situación. ¿Qué bien? Las inversiones que se están haciendo en Puñal, a diferencia de las inversiones que pasan en la parte oeste de Santiago, son clases medias, clases medias altas, porque el pueblo no puede comprar un apartamento de 5, 7, 8 y 10 millones de pesos. Entonces, ¿todo su apartamento lo está haciendo el sector privado? El sector privado está haciendo los apartamentos, pero el sector privado tiene su manejo. Buscar la ley 89.11 de fideicomiso, entonces no pagan ni un peso de arbitrio. Está recibiendo mucho dinero. No, allá hay 6 proyectos de arbitrio, de fideicomiso. Y los fideicomisos ninguno pagan un peso, ni al Estado, ni al, porque es un incentivo del Estado. Está en ese centro de impuestos fiscales. El centro de impuestos fiscales, por lo tanto, de arbitrio municipales. Pero de esos 17, mire, ellos están construyendo 8 mil. Más de 50, por decirlo. Bueno, qué bien. Doctor, ustedes han tenido un gran apoyo del presidente Luis Abinadé a través de la Liga Municipal Dominicana y su presidente Víctor de Az. El presidente, a través de la Liga, le apontó a los ayuntamientos del país alrededor de 4 mil millones, porque él cree en la descentralización y en el desarrollo local. Entonces, los ayuntamientos son los gobiernos locales que están más cerca de la gente. Totalmente. Cuando viene a amanecer el día, ya el alcalde sabe todo lo que pasó en la comunidad. ¿Cómo? Y cuando viene a cerrar el día, ya el alcalde ha enfrentado la mayoría de los problemas que han pasado en la noche. Hasta un simple empresario, bueno, un empresario que su empresa es evento social. Montó una fiesta. Y la policía le llegó a las 12 de la noche. Pero la ley dice que es hasta las 12. Hay que llamar al alcalde. Yo tengo a la policía aquí que me va a parar esta fiesta y yo invertí tanto en este músico. Y ahora, entonces usted que salir huyendo para el general, para el coba. Llamar a quien sea para que le permita cumplir su horario de acuerdo a cómo establece la ley. Tan simple como eso. Y el alcalde está acostado en su casa. Sí, sí, sí. Es que es diferente. El señor diputado y el señor senador, con su saco y su cosa, muy bonito y hablando muy bonito en los programas. Pero el alcalde no. Se murió Juan Pérez. 10 de la noche. No hay caja. El alcalde, una caja. Silla. Café para que lo quiera acompañar en la noche. Todo eso es así. Pero el presidente no solo ha dado a Marín Lino 4 mil millones de pesos vía la liga. Que le tocó a todos los ayuntamientos. Hay que decirlo que la mano a los síndicos del color del terreno. No, no, no. Es a todos. Por ejemplo, al ayuntamiento de Santiago, al Gran Santiago, que lo dirige el honorable alcalde, Abel Martínez, le tocaron 50 y pico millones de pesos. 59. Pero a Santo Domingo Este, allá en el Taca de los Guzmán, le tocaron casi 74 millones de pesos. Y no son síndicos de nosotros. Entonces, ¿por qué le dan dinero a eso? Bueno, porque el presidente es un hombre transparente. Es un hombre vertical. Y está trabajando para todos. Pero el presidente también va a los pueblos, lo visita. Y si usted le plantea una necesidad, la resuelve a través del ayuntamiento. Aquí no hay un solo síndico en esta provincia que no haya recibido una obra directa del presidente. O sea, en el caso, por ejemplo, del consejo de alcaldes que nosotros formamos, los alcaldes del PRM, todos hemos recibido, aparte de lo de la liga, aparte de la ley de transferencia, fondos entran vía la presidencia de la República, específicamente vía el Ministerio Administrativo de la Presidencia, para obras, para compras de vehículos. Se han dado camiones, se han dado camionetas. En San Roma se han dado gredas, camiones. En Rubio se han dado camiones, dinero para terminar el Palacio Municipal directo del presidente. Y lo podemos hacer en los 10 municipios y en los 16 distritos, como lo han hecho. Inclusive, los que no son de nosotros, el presidente ha invertido en obras que son meramente municipales, a través del Consejo de Desarrollo Provincial. En Jánico se han hecho obras. En Tamboril acaba el presidente de invertir en asfalto y reparación 400 y pico millones de pesos. Y hace tres sábados acompañé yo al Ministro de Administrativo de la Presidencia, al licenciado Paliza, a anunciar una inversión de 1.030 millones de pesos en el ISEE. Y ahí los síndicos no son de nosotros. El presidente debiera dejarlo que se vayan a ver el diablo. Papi Paulino de PRD. No un gran caballero, un amigo, al cual le mando un abrazo. Pero ustedes han logrado mucha conquista. Y los felicito porque ustedes se han unificado todos los síndicos. Incluso, me parece que usted es la cabeza de esa federación de síndicos. Ahí no hay cabeza porque ahí todos tenemos los mismos intereses. No, pero debe haber alguien que lo dirija y que haga los contactos. ¿Y qué es mejor que usted? Un comunicador. ¿Usted es jefe? No, yo no soy jefe. Es humildad. Es humildad. No, simplemente. Yo simplemente soy un incubador de esa idea. Un canalizador. Y déjame decirte, ya lo alcalde de Puerto Plata, pues va a su consejo. Pues ya lo alcalde de La Romana tiene su consejo. Ah, copiando de usted. Bueno, porque no es un consejo para chocar, para enfrentar, es para gestionar. No, 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 para canalizar soluciones. Es que nosotros hemos elevado y le hemos llevado con claridad y visitamos los ministros juntos, todos. Excelente. Nosotros vamos, por ejemplo, el juez, el juez para la capital, nosotros tenemos un mediatur. Primero en la mañana con Giannilda, con unos temas de la presidencia, el presidente le decimos a ella para que nos recibiera, para esos temas. Luego vamos a la liga con Vito, los 14. Ese es mi hermano. Vamos a almorzar juntos y ahí vamos a tocar los temas que tienen que ver con la liga. Pero ya a las 4 de la tarde estamos en educación con el señor ministro de Educación, el doctor Roberto Fucar, tratando temas locales de las escuelas, las necesidades. Hay unas escuelas que tienen problemas de espacio, otras que están en conclusión, que no se ha podido terminar, como la escuela de Palo Amarillo, bastante cerca de Doña Dominga, que tiene el 95% ya terminado, incluso la cancha se la hizo la alcaldesa con apoyo del cemento ciudadano, que ya nada más es terminar esa partecita, que estamos próximos a iniciar un año escolar, para que se inicie el año escolar en ese escuelas. Excelente. Y también los nombramientos, porque el compañero está esperando, ¿y qué va a decir? Nosotros vamos para allá a seguir peleando por los compañeros de la base, que es solo que tienen los méritos para estar en la puerta. Hay muchos dirigentes del PGM fuera. Los solicitamos. Vamos a entrar a la parte política, doctor. Me dicen que usted está aspirando a la Secretaría Provincial del PRM. Sí, así es. Nosotros estamos aspirando, pero no por aspirar, o sea, el Consejo de Alcaldes y la gran mayoría de los diputados estamos unidos en ese aspecto. Aquí hay dirigentes que tienen un peso político por trayectoria y por mérito, y otros tenemos un peso político por trayectoria y por mérito y porque fuimos pesados electoralmente. Si yo le digo a usted que los míos son 8.000, son 8.300, que a mí me contaron. ¿En qué porcentaje usted ganó? Con el 53.8. Qué bien, qué bien. Bueno, usted va a cualquiera, usted va a los cocos y el charro tiene su peso político. Eso es verdad. Se lo pesó la Junta. Eso es verdad. No fue en la tarima, o sea, en la Junta. Entonces, la distribución del espacio político de la provincia de Santiago tiene un problema que ha afectado a la dirigencia media y a la base. ¿Por qué? Santiago es una provincia que tiene más de 60.000 empleados públicos. Nosotros no hemos podido nombrar 8.000 y pico de empleados. Nosotros, a dos años de gobierno, en el gobierno de PRM, en la provincia de Santiago, solo se ha podido nombrar 8.000 y pico de empleados. ¿Alguna falla ahí? ¿Dónde está la falla? En la dirección del partido. ¿Quién recibe los empleos? La dirección del partido. ¿Quién tiene que bajarlo abajo? La dirección del partido. ¿Quién tiene que ser inclusivo? Como que estoy comenzando con la 40 y pico de zona que tiene Gran Santiago. 41. 41. 41 zonas que tiene Santiago. Y 6 regiones. Y 6 regiones para que cada directivo de esa zona te oye en el gobierno. La dirección. Pero lo mismo tiene que hacer con cada municipio zonificado. Lo mismo tiene que hacer con cada municipio no zonificado, con cada distrito zonificado o no zonificado. Usted va a un comité ejecutivo de cualquier distrito y hay 5 nombrados y 70 tan fuera. Usted sabe, doctor, que yo creo que esa situación está afectando en el sentido. No se corresponde la inversión que está haciendo el presidente Luis Abinader en Santiago con los números que refleja el PRM en las encuestas. Entonces, hay un fallo y es la dirección del partido, como usted acaba de decir. Entonces, esa dirección hay que intervenir, hay que relanzar. El partido de Santiago hay que relanzarlo. Eso es verdad. El partido de Santiago no puede seguir trancado en una oficina pública. Los partidos se reúnen en su local. Y aquí usted fue parte de esa lucha para que tuviéramos ese hermoso local que tenemos ahí, que debiera estar abierto. Usted va ahí, cualquier día de luna viene y no encuentra un dirigente del nivel que usted pueda plantearle un problema. Ningún compañero. Un compañero de elegido no puede salir. Déjame ir al partido a ver si desde ahí me canalizan que mi mamá quiere internarme en el hospital. Usted lo tiene en cuenta. Un dirigente ahí. Entonces, todas esas cosas hay que abrirlas porque el partido es una empresa política para dar servicio. ¿Y para darle servicio a quién? A la comunidad y a sus miembros. Claro. A los miembros. Entonces, nosotros, del lado del PRM, estamos llamados a renovar el partido, a relanzar el partido. Si queremos seguir en el gobierno. Eso es verdad. Si queremos. Porque todavía no sienten la premura de que se van o que se quedan. Pero ya viene enero. Ya viene enero y ahí para adelante. ¿Y va a haber convención? Tiene que haber convención. Y si no hay convención, no puede usted llamarle consenso a ratificar lo que tenemos. Eso es verdad. Eso no es consenso. Es una ratificación. Eso es verdad. Y además, la necesidad imperiosa de abrir la dirección del partido se impone por encima de los intereses personales de quien sea. Porque por encima de los partidos no hay nadie. Eso es verdad. Nadie. Ni siquiera Luis Abinader, que es el líder. Y hay que tratar de buscar el equilibrio de las fuerzas internas. Y buscar los consensos. Porque usted acaba de decir algo muy importante. Cuando tú me dejas en la misma dirección, tú no estás haciendo consenso, tú estás ratificando. Entonces, decía Albert Einstein, que haciendo lo mismo, usted no va a obtener resultados diferentes. ¿Me entiende? Los mismos personajes, haciendo maldad, golpeando, excluyendo. Entonces, tú vas a ratificar eso. ¿Cuál es el mensaje que tú le estás mandando a esa militancia? Y no andamos bien en las encuestas. Con la inversión que está haciendo el presidente Abinader. Es para Luis, está en un 70% en Santiago. Entonces, ¿qué te dice eso? Que no se corresponde a las acciones que está llevando esa dirección con las acciones de gobierno. Entonces, eso hay que unificarlo y llevar personas que sean entes de equilibrio, entes de consenso. ¿Me entiende? Que ayuden a unificar el partido. A resolver, como decía bien el doctor Romero, los problemas que hay en la militancia. A darle respuesta positiva a las expectativas de los compañeros. No es posible. Como bien decía Santiago, apenas tiene el municipio Cabecera 41 zonas y 6 regiones. Tú coges, por ejemplo, 10 nombramientos. ¿Por qué a las zonas? Son 400, 410. 410 nombramientos. Con mil nombramientos, usted le ha dado una respuesta suficiente a las zonas. Usted resuelve. Sin embargo, los principales dirigentes, cabezas, están fuera. Y los que están nombrados, están en posiciones que son apenas. Que no, no, con el peso político que tienen, no se corresponde lo que, el sueldo que están devengando. Y hay disgusto por eso. Pero tú averigua personas también que no tienen un comité de base. Que están ganando 300 mil pesos. O son directores. Son directores. Entonces, óyeme. Óyeme. Y otro, porque es hijo de fulano. Exactamente. Entonces, unos privilegios. Porque la mujer de fulano o la novia de fulano. Necesitamos personas, en verdad. Como decía el doctor, si queremos continuar en el poder, que ayuden en el partido. Se necesita el equilibrio. Se necesita, en verdad, consenso. No me deje ahí la misma persona haciendo daño. Golpeando, excluyendo. Tienen un partido pequeño. No dejan entrar a nadie. ¿Me entiendes? Y lo que le están haciendo daño es al presidente Abinader. Entonces, necesitamos gente como un Romero. Que vaya a equilibrar y a enderezar las cosas. Porque esa delineadura, esa no es la verdad, que nadie lo va a manejar. ¿Me entiendes? Ese no va a ser un sello conmígrafo. Antes de usted irse, doctor, me gustaría saber, que usted le diga a los televidentes. ¿Cuáles personas tienen derecho a votar? Mira, usted sabe que el partido determinó que las son por delegado. Entonces, los delegados provinciales están conformados por los diputados, parte de los regidores, las direcciones municipales y distritales de cada uno. O sea, esos son los delegados que tienen que votar en la convención para la provincia. Estamos hablando que el presidente de los distritos, secretario general y presidente de los municipios, más los diputados, más los alcaldes, más el tema de los regidores. ¿Usted tenía conocimiento, con perdón, Hernández, que han cambiado algunos secretarios generales del municipio? Sí, han estado reestructurando. ¿Y eso es permitido? No, porque debe permitir llegar, se supone, al consenso que está haciendo en comillas. Pero eso se está haciendo desde Santiago, quitando y poniendo, o sea, poniendo fichas. Sí, yo me interesa, no voy a decir nombres. En algunos municipios que están quitando gente y poniendo, porque parece que los números no le están dando. Pero eso es excluyente, el licenciado. Santiago tiene 26 territorios políticos, 10 municipios, 16, y la gran mayoría están con nosotros. Ah, excelente. 100%. Entonces, yo le decía a la licenciada Marili que eso es excluyente, porque va a votar un grupo reducido, ¿eh? La militancia no va a votar, entonces. No, Ramírez, porque a nosotros, mire, a doña Rosa la está apoyando todos, inclusive yo. Ahí es lo que se está discutiendo la secretaría. No, yo entiendo... Se está apoyando a la gobernadora. No, no, pero que, no, pero que, oye, yo le decía a alguien el día pasado, que me decía de Rosa, yo, oye, esa es una cabeza que hay que preservar, le guste o no a la gente. ¿Usted sabe por qué? Porque es una mujer que trabaja. Usted ha oído una canción que dice... Rosa San, tú trabajas mucho. Ay, no hay dos que trabajen como esa. Y nadie conoce mejor la profesión. ¿Me entiendes? Y nadie conoce mejor la profesión. Y entonces, es una persona, es una ficha necesaria. Yo lo decía a alguien y yo, con los otros, creo que debe haber un cambio, pero con Rosa, yo entiendo que hay que dejarla ahí. Porque es una mujer que trabaja y es una mujer que... ¿Y cómo cuántos delegados, entonces? ¿Cómo cuántas personas van a votar? Creo que van a votar 60 y algo personas. ¿60 personas? 60, 64, no creo que más. ¿Para ratificar la dirección provincial? Sí, porque son los delegados, los que están investidos. Pero, una pregunta, ¿usted tiene el listado de esos 60? Claro, más o menos. Investíguese, ¿qué han hecho en unos... Para que no le hagan cucar a mano. Hoy domingo, se van a hacer las argumentaciones de lo que ya está con sus usuarios. Ah, bueno. Y van a salir nuevas figuras, como presidentes y secretarios generales. Otros fueron ratificados, pero hay también nuevos que están entrando. ¿Y en Navarrete, en qué quedó eso? Creo que todavía no hay una definición de consenso y es posible que haya una convención. Bueno, pues los municipios, ¿todos se votarán cuántas personas? Dos. Dos. Presidente y secretario general. ¿Y eso es democracia? Bueno, esa... Bueno, pero la ley... Esa es una decisión... Hay que respetar la decisión de los organismos. Porque también nos digo una cosa también, poner una militancia a votar de un millón ochocientos mil como tiene inscrito el PRM, eso es una elección entonces nacional. No, y desde el poder también eso es peligroso, eso trae mucha confrontación. Muchos problemas de comunicación. Echad, yo quiero hacerle una pregunta. Oye, ya terminamos. Sí, el doctor Romero, ya breve. Ustedes están organizando el partido, están inscribiendo gente en el partido. Se va a iniciar ahora después de que se... Se va a iniciar. ...el proceso. Se están dejando coger adelante de los otros partidos. Bueno, todos los partidos saben inscribir. Yo soy amigo de un partido, de alguien del partido Vélez que tiene trescientos mil inscritos. Ahí se empieza. Ahora, ¿tendrá trescientos mil votos? Es la pregunta. Cuidado, es que están dos cero. Lo estoy diciendo. ¿Tendrá trescientos mil votos? Ahí habrá muchos muertos. Porque yo vi uno que llevó dos millones en como doscientas cajas de dos millones y después lo contaron cinco y pico. No llegó a quinientos mil. ¿Y qué pasó con un millón y medio? O sea, en el dominicano usted pone la célula de Juan Peri y aparece inscrito en doce partidos. Eso es verdad. Y muchísimos muertos. En doce partidos. Y muchísimas personas. Por ejemplo, una vez... Yo tengo un amigo que tratamos de nombrarlo y me llamó la persona que lleva la espera por lo que este señor está inscrito aquí, aquí, aquí. Y yo, bueno, por ahí termino trabajando con nosotros y ahora que yo hago. Esa es una cosa que nosotros decíamos aquí. Que apunta a todo el que le lleva a un gritado de hombre es un partido. No lo depura. No lo depura. 28 partidos, ya vamos a 29. No, ya que a las elecciones van 30 o 35. No, mire, y además de los partidos hay como diez o doce movimientos principales y provinciales. Esto es un último mensaje ya que ya terminé. Un mensaje a Santiago, sobre todo al PRM. Están llegando los tiempos de movimiento, de renovación, de cambio. Y en la provincia de Santiago no se puede quedar fuera de la renovación. Tenemos que renovar, así sea un 50% ese comité ejecutivo provincial para relanzar nuestro partido y prepararlo para las elecciones de 2024. Que de seguro, y con todo el esfuerzo de cada uno de nosotros, debe ser ratificado como presidente 2428, Luis Rodolfo Abinader, nuestro presidente y nuestro líder. Pues bien, llegamos al final de Visión Política. Nos veremos el próximo domingo, si Dios lo permite.